No voy a hablar, simplemente voy a hablar de mi hermano quien va así a hablar de toda su trayectoria indiana que hoy está acá. Sí, quiero agradecer profundamente. Como siempre, aquel que me conoce sabe que siempre cuando empiezo a hablar empiezo agradeciendo. Soy un agradecido de la vida. Y tener un espacio así, que ustedes hayan venido de mi casa, a la casa nuestra. Esta es una casa donde nosotros nos vivimos desde chiquitos, desde que estábamos en la primaria. Así que es testigo de toda nuestra trayectoria. Así que agradecerle a ustedes por haber venido, agradecer particularmente a los concejales, Zulma y Bochirraero, que son de origen del justicialismo y hoy están compartiendo como corresponde acá en este lugar, porque más allá del sello partidario es un lugar que tendría que ser para todos, como todas las instituciones. Así que, y aquí, por supuesto, agradecer, también digo los saludos de Eli, que fue su compañera, que a pesar de haber estado legal y formalmente separado, ha estado con él hasta el último momento. Y también agradecer a mi familia, porque, bueno, todo esto que ven no hubiese sido posible sin tener los viejos que tenemos. Me imagino que en la primera opción ningún viejo quería tener un artista y un político. Quería tener otra cosa. Pero parte de eso tiene que ver con la libertad que nos dio. Siendo católicos no nos bautizó. Viniendo de una familia peronista, en mi caso particular, siendo un niño, les pedía por favor que me vayan a, me lleven a los actos de Alfonsín. Y ellos, a pesar de su origen, me llevaban. Y mi hermano expresaba a través de estos, de lo que ustedes ven, de todas las expresiones. Tanto la pintura, como esculturas, como cajas, como su libro. Diana seguramente nos contará lo que es un cuaderno doctor. Lo único que no es de Miguel es ese velador que es de mi papá, que también es artista. Así que yo soy un agradecido por que nos ha educado en libertad. Y eso no es fácil de lograr en una familia. Y somos libres pensadores gracias a esa formación de base. Así que lo que hacemos los tres hermanos, Gastón no vino, pero los tres hermanos tratamos de llevar la antorcha de tratar de hacer una vida mucho mejor, mucho más linda. Así que el amor que recibimos en nuestra casa, tratamos de hacer cosas para los demás. Y bueno, tratamos de los lugares donde nosotros estamos, hacer este mundo un lugar más lindo para ser vivido. Así que yo recontra el agradecido que hoy estén compartiendo. La verdad fue, yo con las fechas soy malísimo. No me acuerdo del cumpleaños de prácticas de nadie. Y soy malo, a pesar de ser profe de historia, ustedes me preguntan cualquier fecha histórica y yo me la voy a acordar. Pero por ahí, para las cosas de la vida cotidiana, no lo recuerdo, lo tengo como medio nublado. Y la verdad es que yo había organizado esto con Eli y hoy nos enteramos, nos recordamos con Eli que hoy, hace dos años que mi hermano dejó de respirar. Y la verdad es que no, fue esas cosas que parecen ser casuales, pero no lo son. Nos desayunamos hoy, y Eli me manda un mensaje y esto es lo que quería trasladarle, que me dice, no, no puedo estar acá por este motivo. Si está Lucas, su hijo, que es también miembro de nuestra familia y tratamos de inculcarle estos valores de libertad que nos han inculcado a nosotros. Así que no voy a hablar de la obra, solamente, sí me acuerdo de una anécdota que decía Picasso. Decía, bueno, si ustedes quieren que le explique la obra, ustedes van a entender la explicación, pero no la obra. La obra, el arte, como la música, yo te puedo explicar la música, la sucesión de notas, cómo se hace un tema, pero si uno no la disfruta, la relación de cada uno de nosotros con los cuadros o con el arte es única, es única y es incontable para el otro. Así que, cuando escuchamos una música, cuando miramos alguna obra de arte, por ahí nos traslada, nos pueden decir que es el mejor cuadro del mundo y no nos dice nada, como una música. Y por ahí es un cuadro que por ahí para la crítica es muy malo y a nosotros se nos remueve todo nuestro cuerpo, nuestro ser. Así que, bueno, a disfrutar, porque de eso se trata, de venir a este lugar para compartir. Atrás tienen alguna cosa también para comer. Y sí les dejo y agradecido fuertemente a Diana, que fue el quien hizo, que la comparió a Miguel en hacer la última, la primera de estas muestras de sus obras. Así que, muchas gracias. Por favor. Aplausos.